El reinado del primer rey de Israel, Saúl, se precipita al desastre. Ha surgido un rival para el trono, David, ungido por el profeta Samuel, para ocupar el lugar de Saúl. Mientras tanto, enemigos poderosos procuran explotar el caos en Israel para su propio provecho. La primera mitad de Samuel, Reyes, fue escrita como una defensa de la monarquía de Israel. Y en este punto de la historia, la monarquía está en grave necesidad de ser defendida. Saúl se vuelve cada vez más errático. David se niega a desafiarlo directamente por el trono. Incluso, durante un tiempo, sirve en el ejército de Saúl. Pero como las victorias de David ensombrecen las de Saúl, la estrella del joven pastor comienza a ascender, al igual que la paranoia y los celos de Saúl. Dos veces, mientras huía de Saúl, David tiene la oportunidad de matar a su rival. Las dos veces, se rehúsa. Aunque no pierde la oportunidad de avergonzar abiertamente a Saúl por intentar cazarlo como a un animal. Durante este periodo de intermitente persecución entre Saúl y David, fallece el profeta Samuel. La única fuerza estabilizadora en Israel. Las cosas van de mal en peor. David se une brevemente a los filisteos, los enemigos más notorios de Israel. Saúl intenta hablar con el fantasma de Samuel solo para enterarse de que lo matarán en la batalla al día siguiente. Incluso después de la muerte de Saúl, el camino de David al trono no está claro ni despejado. Irrumpe la guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. David triunfa finalmente, pero todavía no tiene descanso. Los enemigos de Israel, percibiendo la oportunidad, lanzan un nuevo ataque, pero David los aniquila. Finalmente, después de años de huir enfrentando enemigos por todos los costados, David se instala en su palacio. En este punto llegamos a uno de los momentos más decisivos en Samuel Reyes. Dios establece un pacto con David. Es el cuarto pacto principal que ha realizado con su pueblo desde que se inició la historia en Génesis. Dios promete dar a David la dinastía que Saúl nunca tuvo. Promete que la familia y el reino de David durarán para siempre. De manera que la historia de Israel queda ligada al destino del rey David y sus descendientes. Pero no pasa mucho tiempo antes de que ese destino parezca estar en duda. David, igual que Saúl, abusa de su poder. Toma a una mujer llamada Betsabé y la obliga a dormir con él. Y ordena que a su esposo lo mataran en el campo de batalla. La familia de David y toda la nación pagarán un alto precio por el fracaso de su rey. Pero Dios guardará su promesa acerca de los reyes que vendrán de la línea de David. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!